Dicen que nacen en el rodoble, no nacen en el río, por el que me chiflo y te paras, si les doy el sombrero, ya verás como les vado, vaya ya. Y ahí nomás por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sigan las amoras, que me toquen en los calitas, después del niño perdido, y ahí nomás por Dios, por Dios que borracho vengo, como le brinco, vaya ya. Y ahí nomás por Dios. Si me dicen enamorado, pero de esto nada tengo, también me dicen el negro, el negro me lo consuelo, pero ese hombre se explica yo, no me le rajo a la muñeca, vaya ya. Y ahí nomás por Dios, por Dios que borracho vengo, que me sigan las amoras, que me toquen en los calitas, después del niño perdido, y por el tiempo de torino, que me vean, como le brinco, vaya ya. Y ahí nomás por Dios. No, 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 no. A ver, a ver, a mi lito Jalisco, donde se ventan las horas, y búsquete que ande sola, sin que no te ha marido, quien no está comprometido, cuando resulta el amor. ¡Ale, a lea! ¡Ey! 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 que me echa de la tambora que me toca Risa ¡Vámonos!! ¡Puyo solo! ¡Puyo solo.. ¡Vámonos de Tobias! ¡Vámonos de Tobias! Ok, oye, no entran. Comen, comen, comen! Ok, uuuh, si quieres pese! Cuma! ¡Yé, mamá, perdón! Eeeey! Eh, 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 eh! Eh, eh, eh! Bocado a una historia de una famosa persona Todo saco la voz con un ángel de tona Todo saco la voz con un ángel de tona Tomando mi diseño no sé qué hacer con ella Siempre va a bailar y se compra una botella Y ahora va a bailar y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la zona coigo no me gusta el boledor Y la zona coigo no me gusta el tenedor La gente la mira y la empieza a gritar La obra bochona le deja pulgar La obra bochona nadie se puede ganar Y la zona es la madre La gente le grita La gente le grita La gente le grita Y la zona se mueve La gente le toque Que llore de todo No cambie de todo Ay, que lo vamos a ver, compadre Es un costazo estar aquí con ustedes esta noche, compadre Una canocita Que llegue al alma, compadre Disculpa usted, poseyón Mucho cariño, mucho respeto Para todos de Feliz Que tomen ahora, viejones A la gente de Corona También aquí con los viejos Y la gente de Poleno Y la gente de todos pueblos, compadre Aquí todo, todo California, compadre Dice, creo que no, compadre Llega mucho el alma, compadre Que tome tiene eso Y la gente de fin Llega mucho el alma, secreguiño, maravol No quiero que le pases lo que pasó con mi amor y me sentí a mi amor, hoy quiero amor infinito. Y le gusta mucho que le lleven sin gracia, que la defiende por un beso de la mañana. Que le regalen una hermosa rosa roca, que ese detalle es el que más la vuelve loca. Mas nunca lo debo de su amor, doy de su herida, que ya no sirve lo que fue de tu herida. Y que nunca fuiste por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata. No quiero que le pases lo que pasó conmigo, hoy quiero amor infinito. Y le gusta mucho que le lleven sin gracia, que la defiende por un beso de la mañana. Que le regalen una hermosa rosa roca, que ese detalle es el que más la vuelve loca. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. No quiero que le lleven sin gracia, que la defiende por su mente traicionarla. Sele ha ayudado a de que la entidad de noche traicionarla. Te juro de que Dios no es todo. Tanto aquel rito y me lo llevo en todo mi cuerpo. La mano sobre el tiempo, tiempo y me lo llevo. Te juro de que Dios no es todo. Te juro de que Dios no es todo. Te juro de que Dios no es todo. Tanto aquel rito y me lo llevo en todo mi cuerpo. Tanto aquel rito y me lo llevo. Te juro de que Dios no es todo. Te juro de que Dios no es todo. Te juro de que Dios no es todo. Dentro de ti. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Los de Moreno, compadre Moro. Muchas gracias. Nos vemos en una bonita noche. Gracias por ver el video.